Creo que Cristina el otro día mostró el factor de unidad y por eso la capacidad política y humana que tiene como para que no necesariamente ella misma se autoproclame candidata sino que las condiciones humanas y políticas, valga la redundancia ya la erigen como la candidata del proyecto. ¿Y por qué digo esto? Porque el otro día hizo un análisis pormenorizado de todo lo que se destruyó hasta ahora. Ella se cuidó muy bien de la palabra traidor porque sabe que en la política van y vienen los compañeros pero cuando hay directivas claras, directivas que apuntan hacia recomponer el tejido social que está tan dañado en estos momentos gracias a este proyecto que... Miren, un solo gatito tan importante. Cuando ella ha hecho viajes al exterior se circunscribieron a tres o cuatro días. Este presidente anduvo por Japón, anduvo por China, anduvo por Emiratos Árabes y ¿qué logró? ¿qué logró hasta ahora? No me voy a ir de la exposición de Cristina, pero esto solo nada más. Refrendar los mismos actos que había hecho ella con el líder chino Xi Jinping que eran volver a que las represas tomen nuevamente en forma. Entonces, lo importante de la exposición de Cristina es que si ella es factor de unidad, como ella bien lo dijo, adelante. Pero no quiere ser un factor de discordancia donde haya personas que propiamente hagan política por el cargo per se. No, ella, vuelvo a repetir, quiere reconstruir el tejido social que se ha dañado en un montón de aspectos. Desde los medicamentos, como ella bien lo nombró, desde la asistencia social, desde los precios cuidados, compañeros. Los precios cuidados era un plan que se dedicaba muy puntillosamente a primeras o segundas marcas que le daban valores accesibles a la gente humilde. Y por eso yo en la anterior asamblea, yo enumeré cuando ella se presentó que era muy importante porque mucha gente que se encontraba desamparada vio en la figura de ella, encontró como un abrigo que no lo encontraba en palabras y acciones de este presidente. Por eso yo creo que las internas van a ser importantes. Pero es para que reflexione Randazzo. ¿Qué va a proponer Randazzo en las internas partidarias? Yo creo que Cristina ha demostrado con la humildad que tiene que es la líder innata como para llevar adelante las próximas elecciones y ganar en consecuencia. Gracias, compañeros. Gracias.